A.N.X, el orfanato Danza Kuduro Pro, 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 pro Lutento Al rey La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola Dame media vuelta Y sacude duro No te quites ahora No te quites ahora, que esto solo empieza ¡Oy, oy, 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 oy голов剛剛 내가 A la mano arriba, cintura sola ¡Oy, oy, oy, oy! No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy A los bailados La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro